Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén súper bien Hoy día vamos a estar probando maquillaje nuevo Pero no cualquier maquillaje nuevo, vamos a estar probando maquillaje nuevo de todo moda Hace un poquito más de un año hice un video testeando por primera vez maquillaje de la tienda Todo Moda Que es una tienda, si no me equivoco, de origen argentino Y lleva harto tiempo en Chile y es conocida por sus accesorios Pero hace ya un tiempo empezó a traer maquillaje a sus tiendas Y decidí probarlo Me fue bien con algunas cosas, con otras no me fue muy bien Pero a lo largo de los meses han llegado más productos nuevos Y entonces decidí comprar más y desearlos nuevamente para ustedes Porque es una línea de productos súper económica, son cruelty free y son veganos Así que espero que les guste este video Hoy día vamos a estar probando una paletita de sombras Un spray de maquillaje y algunos productos para los labios Tengo tres alternativas para hoy día No son muchos productos para desear hoy día No quería comprar cosas por comprar, quería comprar las cosas que realmente me tincaran Y que sabía que iban a ser útiles en mi colección No solo comprarlos como para un video y listo Después teniéndolos en la colección tomando espacio innecesario Así que como son poquitos productos Decidí en este video también incluir los productos más antiguos de esta marca de Todo Moda Que me siguen gustando Los productos que probé en el primer video con productos de Todo Moda que hice Que son los que sigo teniendo en mi colección Y me siguen impresionando y sigo recomendando Así que espero que les guste el video Si es que les gusta la idea Si es que les interesa saber más sobre el maquillaje de Todo Moda No olviden darle un like Me llevan mucho para saber si es que les interesa esta temática Tampoco olviden suscribirse al canal Porque así pueden saber cuándo subo videos Subo tres a la semana Lunes, miércoles y sábado Y aparte subo vlogs Para que puedan conocer más de mi vida del día a día Y me conozcan más allá de mis gustos de maquillaje De cuidado de la piel y cosas así Así que bueno, ahora sí partemos testeando este maquillaje Que se ve muy bueno Hice un mega zoom porque vamos a partir con los ojitos como siempre Así que vamos a estar testeando esta palidita de Todo Moda Que es la Glow Crush, paleta de sombras para ojos De Todo Moda Beauty Trae estos colores muy lindos Es básicamente una paleta de tonalidades neutras Con un pop de color Tiene este rosadito muy interesante Voy a insertar ahora swatches de esta paleta Para que puedan ver los colores que son brillos y los mates Y puedan ver mejor las tonalidades Tenemos cuatro brillos y cinco mates Con variedad de tonalidades desde claras a oscuras Creo que es una buena paleta para el día a día Si te gustan las tonalidades como más clásicas Marrones, tiene algunos doraditos Como decía, tiene este rosadito para un poco más de color Y los cafés que trae son un poquito más fríos Me hubiera gustado que tal vez de estos dos cafés Hubieran tenido un poquito más de diferencia Porque entre sí se ven muy similares Pero bueno, tampoco es tan terrible Hoy día creo que me voy a enfocar en ocupar en la cuenca Estos dos cafecitos Y hacer un cat crease a la mitad Con las tonalidades doraditas de los brillos Porque siento que sería un look bonito para hoy Así que partamos con un difuminador Y voy a tomar el color Savage Que es este de aquí Las sombras son bastante polvorientas Y sale harto producto de la brocha Así que voy a sacar el exceso Y voy a empezar a dar toquecitos aquí en la esquina exterior Para depositar primero el pigmento Y luego ir de un lado hacia otro A la cuenca Cuando ya haya menos pigmento en la brocha Así empezando a dar de inmediato profundidad En esta esquina exterior y en la cuenca Tiene alta pigmentación Me puedo dar cuenta de eso de inmediato Y debo admitir que estoy bastante nerviosa Al probar estas sombras de todo moda Porque la primera vez que probé sombras de todo moda Me fue súper mal Fue uno de los productos que menos me gustó Pero ya con este color me puedo dar cuenta Que han mejorado muchísimo su fórmula Hasta la presentación de la paleta Como el packaging y todo se ve mucho mejor Se ve más bonita la presentación Cada color tiene su nombre Así que como ocupando el primer color Ya se ve un poquito mejor Pero todavía tenemos que ver Cómo se difumina esto en el párpado Si no queda partes Y si es fácil de trabajar con ella Así que estoy de nuevo aplicando Un poquito más de pigmento aquí en la esquina exterior Donde queremos concentrar el color Y luego yéndome hacia la cuenca Con movimientos de un lado hacia otro Y voy a llevar este color a toda la cuenca Porque como vamos a hacer un cut crease Quiero tener este color también en la cuenca interior Pero voy a ir de a poquito Para que no me cueste difuminarlo Para que se me haga más fácil difuminar bien este color En la esquina interior Y no llegue a todas partes Voy a ir a un difuminador un poquito más pequeño Y más preciso como este Así que voy a ir de nuevo con el color Savage El mismo Y voy a ir poniéndolo aquí en la esquina En la cuenca interior Y sigo difuminando No me ha gustado difuminar Es un color bien intenso eso sí Tal vez me hubiera gustado que la paleta tuviera Este café bien oscuro Y este un poquito más claro Para que haya una diferencia entre tonalidades Y poder dar profundidad con uno Y más transición con el otro Pero por lo menos se están difuminando bien Ahora voy a volver con el difuminador original Y voy a intentar difuminar un poquito más Pero ahora voy a ir con otra brocha Pero 100% limpia Voy a ir con esta Que es un difuminador un poquito más plano Pero tiene harto movimiento Y voy a ir con este color Que es Fearless Es casi un blanco Estos dos colores también se parecen mucho Ambos mates Solo que Sunrise Que es este de arriba Es prácticamente un mate blanco Y este de acá abajo Es un mate cremita Pero prácticamente es el mismo color Así que voy a tomar Fearless Que es este de aquí Solo un poquito Y quiero pasarlo por los bordes De este café bien oscuro Para que me ayude a difuminar Y que se vea todo Bien continuo Ya sé que se ve un poquito extraño todavía Pero va a tomar forma O eso espero Me ha costado un poquito difuminar los bordes Pero es porque no tengo ningún color café intermedio Y este café es bastante frío Entonces generalmente cuesta Difuminar los cafés más fríos Pero tengamos esperanza Esto va a salir bien Voy a tomar el mismo difuminador Que estábamos ocupando antes Y voy a ir al color Dreamer Que es este de acá El más oscuro de la paleta Y veamos si es que nos da más profundidad Lo voy a poner justo aquí en la esquina exterior No sé si haga mucha diferencia En una de esas se ve igual a Savage Que es el que hemos estado ocupando por todas partes Pero esperemos que dé más intensidad Son demasiado polvoriendo estos mates De verdad Tiran mucho, mucho polvito Cuando saco el exceso Que no es algo terrible Solamente quiero decirlo Porque hay gente que le molesta mucho A mí no me molesta tanto Pero prefiero dar todas las características De la sombra Cuando hago estas primeras impresiones No encuentro que dé mucha profundidad a este color Encuentro que se ve prácticamente igual En el párpado a Savage Sí Se ve como exactamente igual No sé si fue necesario hacer ese paso Pero ahora lo que quiero hacer Es hacer un cat crease a la mitad Voy a ocupar el primer que ocupé En el párpado Es el de Essence Mi favorito Que también sirve para hacer cat creases Así que voy a hacer eso rápidamente También voy a limpiar esta esquina aquí afuera Para que tengamos una forma un poquito más bonita Porque ahora está descontrolado Y vuelvo al tiro Para que sigamos con los brillos Ya bueno Entonces hice el otro ojo también Tenemos el cat crease a la mitad Esto Y también corregí el ángulo acá afuera Ahora se ve mucho mejor Aunque todavía tiene que tomar forma Pero vamos a partir poniendo los brillitos Y quiero partir con el color Allure Que es este de acá Que es como un bronce Así que voy a sacarlo con mi dedito nada más Se ve súper bonito Y lo voy a poner aquí En el párpado móvil en el medio Muy lindo Creo que este es el mejor brillo de la paleta Según los swatches que hice El más como impactante El que refleja mejor la luz El que se siente menos seco Y ahora podemos ir con Mystical Que es el color del medio de la paletita Este que es como un doradito Y lo voy a poner no con el dedo Porque lo quiero poner En el párpado móvil en la esquina interior Entonces quiero ser un poquito más precisa Así que voy a tomar una brota plana Y vamos a intentar ponerlo con la brotita Y seguir la forma del cut crease Que creamos No es tan intenso como el color Allure Definitivamente este es como mucho más seco Pero quiero ver si es que hay una diferencia Aplicándolo con el dedo Tal vez tomo un poquito más de intensidad Así que voy a poner un poco con el dedo Sí, tomo un poco más de intensidad con el dedo Pero con la brota puedo llegar más a las esquinas Como para ser un poquito más precisa Así que voy a partir con la brota Y después voy a repasar con el dedo Y creo que eso es lo que vamos a hacer por ahora Después tenemos que hacerla alineada con las pestañas E iluminar la esquina interior Y el hueso de la ceja Pero por ahora me gusta la fórmula Creo que ha mejorado muchísimo A la primera paleta que probé De todo moda Definitivamente Mucho mucho mejor Los mates pigmentan bien No son los más fáciles de difuminar Pero no está mal Y los brillos también están bonitos Tampoco no es nada del otro mundo Pero por el precio Que creo que no lo dije Cuesta 5.990 Tampoco está mal Si es que lo comparara con una paleta De un valor similar Como las de Clamp Factor Que también traen 9 colores Que cuestan 4.990 O sea, mil pesos menos que esta Igual me quedaría con las de Clamp Factor Creo que la fórmula es mejor Pero no hay ninguna Que tenga esta variedad de colores Que es como más usable Como para el día a día La recomendaría Aún no pruebo todos los colores Pero está usable O sea, no diría que es una Una fórmula fabulosa Que destaque muchísimo Pero han mejorado Definitivamente en un año Puedo ver que han evolucionado muchísimo Con sus sombras de ojos En cuanto a la fórmula Y en cuanto también A la apariencia del producto Así que ahora pasemos A algunos productos de rostro Ya, un producto que me encantó Que probé en el primer video Que hice de maquillaje de todo moda Fue este primer hidratante Que se llama Skin Saver Es un primer hidratante Pero base de maquillaje Con vitamina E Es súper rico La consistencia es liviana Como si fuera una loción Ahí van a poder verlo Así Se lleva bien con mis fases de maquillaje Porque al ser un primer Que hidrata a través de agua No repele ninguna base No tiene aceites Entonces se lleva bien Con casi cualquier producto Y en verdad Es súper rico Es económico A mí me ha gustado muchísimo Y cuando fui a comprar Estos otros productos Hace poco Para hacer este segundo video Siguen vendiendo este primer Así que lo pueden encontrar En tiendas físicas Eso me gustó mucho Porque tenía miedo De que tomo Sacar una línea de maquillaje Y que después descontinuar Los productos al tiro O algo así Como su fuerte No es el maquillaje Sino que son los accesorios Pensé que tal vez Iban a estar probando Cómo les iba con el maquillaje Y tal vez sacaran los productos Y nunca más volvieran con ellos Pero no Sigue este producto disponible Y obviamente quería seguir Recomendándolo Porque lo mantengo En mi colección Lo sigo mencionando En hartos videos De maquillaje económico Porque es una muy buena alternativa Si tienes piel seca Y estás buscando Un primer hidratante Y otro producto Que sigue en mi colección Que lo sigo disfrutando muchísimo Desde que lo probé Esa vez que hice El video de todo moda Esta BB Cream Que es la Feel Beauty BB Cream Mate Acabado Natural Yo ocupo el color 02 Coconut Es un poquito Clara para mí En este momento Porque he tomado Un poquito de color Realmente no he tomado Sol y nada Pero como es verano ahora De solamente estar en el patio Un poquito más Porque los días Han estado más lindos Estoy un poquito más bronceada Nada más Pero esta BB Cream Que realmente encuentro Que tiene una textura Más de base Que de BB Cream Es súper súper buena La recomiendo harto Acá sale que es un acabado mate Entonces Eso de que sea BB Cream Un acabado mate Encuentro que su nombre Es muy confuso Para mí es una base No una BB Cream Y su acabado es natural Este producto me gusta mucho Porque No se necesita mucho Miren voy a sacar Menos de una dosificación Entera Esto debe ser como Tres cuartos de una dosificación Y esto va a cubrir Mi rostro completo Tiene una cobertura Que puedes trabajar A media alta Si es que pones más producto Pero a mí me gusta Trabajar con Poquito producto Para que sea un poco Más liviana en mi piel Va a notar que Está un poquito clara Para mí en este momento Como dije Pero en La mayoría del año Este color me queda perfecto El acabado como digo Es natural Puedes ir trabajando Su acabado Dependiendo del primer Que pongas debajo Si pones uno más radiante Va a tener un acabado Un poquito más radiante Si pones uno matificante Va a ser un poco más mate Pero se difumina De forma fácil Empareja la tonalidad De la piel Se ve liviana Mi único problema Como mi único pero Con esta base De todo moda Es que se recolecta Un poquito mis líneas De expresión De forma normal No de forma excesiva O sea Eso pasa con la mayoría De mis bases Así que tampoco Es algo tan terrible Que yo dijera como No lo recomiendo O lo sacaría De mi colección Por eso Si es que se viera pesada Y aparte se recolectara Mis líneas de expresión Eso sería una Eso sería otra historia Pero no No se ve pesado Durante el día Dura bien Tampoco es una base De larguísima duración Yo diría que Sin retoques Puede durar Unas nueve Diez horas Y aguanta bien Y aguanta bien Pero más que eso No lo sé Tendrías que empezar Ya a retocar Pero ven lo fácil Que es difuminarla Me gusta difuminarla Con esponja O con brota Y no hay muchos colores Pero es entendible Porque de nuevo Esto es una marca Muy nueva En una tienda De accesorios Que su fuerte No es el maquillaje Y están recién empezando Tiene unas fragancias Si es que no te gustan El maquillaje Con fragancias Hay que tener en cuenta eso Pero si no te molestan Las fragancias En el maquillaje Esto huele exactamente Al café de navidad Edición limitada Starbucks Que se llama Toffee Nut Apenas probé Esta base Por primera vez Decía como A qué huele A qué me hace recordar Es como algo Dulce, rico Pero no sabía Qué me acordaba Hasta que por fin Lo pude como Lo pude conectar A qué era Y era a ese café De Starbucks Que me encanta Y es un olor Que lamentablemente dura No es como que se vaya Durante el día Dura bastante Lo puede seguir oliendo En tu cara Así que Puede que a muchas personas Le moleste Que lleve una fragancia Que está presente En hartos productos De todo moda No solo en esta base Que me da risa Que lo tenga No sé No es como tan común Tal vez puede ser Un olor común Dulce En productos de labio O algo así Pero no en Una base Es como raro Aquí está ya La base completamente Difuminada Voy a bajar un poquito La luz Y voy a acercarme Para que vean El acabado Espero que puedan ver La textura No se ve nada Re seco Se ve todo parejo Pero la cobertura No es alta Recuerden que puse Menos de una dosificación Entonces todavía Se me ven como Mis pequitas Mi piel se ve Como mi piel No se ve totalmente Tapada Como con una Con una capa gruesa De base Se ve todo muy natural Eso me encanta La terminación Que tiene Funciona muy bien Así que espero que Con esta visión Como más de cerca Puedan apreciar La base No se ve mal Alrededor de mi boca Alrededor de mi nariz Que es la zona más complicada Así que ahora Tengo que avanzar Más en mi maquillaje Porque Después nos saltamos A productos para labios Setting spray Y máscara de pestañas Tengo que ir a Sellar el maquillaje A aplicar bronzer Iluminador Y todo eso Lamentablemente No tengo ningún Producto de todo Moda de esa categoría Pero voy a ir a hacer Todo eso rápidamente Y vuelvo para que Sigamos probando productos Ya avancé bastante En mi maquillaje Y me encanta Como está quedando De verdad Esta base Se ve súper bien La sellé con polvos Y todo Y nada se ve reseco Pero Si necesitamos un spray Para absorber Un poquito los polvitos Y que Todo cobre un poquito Más de vida Porque A pesar de que me encanta Seller todas mis bases Con polvos Me gusta siempre Aplicar un setting spray Para que Todo cobre vida Se vea la piel Un poquito más Natural Con un glow sutil Así que vamos a estar Ocupando Por primera vez El skin saver Fijador de maquillaje Con extracto de Acai y aloe vera Y sale acá abajo Mango Así que supongo Que tiene un olor a mango Y decidí comprar Este setting spray Que es de todo modo Obviamente Por eso lo voy a ocupar En cámara Porque Es de la línea Skin saver Al igual que El primer que ocupé Así que como me gusta Dando el primer Dije Debe ser igual de bueno Este setting spray Aquí atrás sale Que es una nueva fórmula Hidratante Y antioxidante Que contiene Extracto de acai Y aloe vera Este spray Con fragancia A mango Así que si tiene olor a mango Fija el maquillaje Hidrata la piel Y proporciona Un acabo ultra Refrescante Modo de uso Luego de aplicar Tu maquillaje Utiliza el fijador De maquillaje Agita bien El frasco Y manténlo A 10 centímetros Del rostro Vaporiza En forma circular Sobre el rostro Manteniendo los ojos cerrados Muy bien Voy a batir esto Antes de aplicarlo Y esperemos Que el olor Sea rico a mango Voy a olerlo primero Mmm En verdad Es refrescante Muy muy rico No muy fuerte Así que apliquémoslo Para ver Que tal Ojalá de un acabado Luminoso Pero no aceitoso Creo que no contiene aceites O por lo menos Los primeros ingredientes Es agua Oh El spray es un poquito fuerte Así que hay que mantenerlo Con harta distancia Uff Uff Pero tiene rico olor Así que dejemos Que esto se seque Ya Ahora se está secando Está casi completamente seco Y encuentro que me dio Una luminosidad Muy bonita a la piel No sé si se noten en la cámara O no sé si yo me lo estoy imaginando O qué Pero encuentro que en verdad Dio una luminosidad Muy muy linda Disolvió los polvos Todo se ve mucho mejor Cobró vida Como el maquillaje En verdad Ahora se ve más natural Es uno de los pasos Más importantes para mí Aplicar un poquito De settings frame Nunca me lo salto Nunca 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 Me lo salto Así que Me gusta Ojalá se mantenga Esa luminosidad Y no encuentro Que haya dejado La piel pegote O como oleosa Para nada No dejó esa sensación Así que Fabuloso Ahora voy a terminar Los ojitos Así que voy a hacer Un poquito de zoom Para que pongamos Un poquito de sombras Aquí abajito E iluminemos Las zonas que nos faltan Voy a aplicar El color savage Este que estábamos ocupando El café oscuro En la línea Abajo de las pestañas Así que voy a sacar Esto con una brochita Plana Y voy a difuminar Desde la esquina Exterior Aquí Para hacer como Lo mismo que teníamos En el párpado superior Pero lo voy a llevar Hasta como La mitad De la línea De las pestañas Hasta ahí nomás No lo voy a llevar Hasta el interior No quiero cerrar Completamente El ojo Con este color Porque es muy oscuro Y quiero tener La mayor profundidad La mayor intensidad Del pigmento Aquí afuera En la esquina exterior Así que lo voy a dejar Hasta ahí Y con el color Sandy Que es este color De acá abajo Que no hemos probado Voy a iluminar La esquina interior Como el lagrimal Acá Y el hueso De la ceja Y ahora nos faltaría Solo máscara de pestañas Para terminar Los ojitos Y tengo una recomendación Muy buena De todo moda Pero lamentablemente Esa máscara de pestañas Ya no la tengo En mi colección Me encanta La Wanderlash De todo moda Viene en un tulito Rosado claro Como rosado pastel Muy muy buena Si te gusta Definir tus pestañas Separarlas Y que se vean Bien largas Si te gusta el volumen Y como drama En las pestañas Esa no te va a gustar Es mucho más sutil Como digo Las define Y las alarga Pero no da volumen Y no da intensidad Como dije No la tengo ya En mi colección La ocupé completamente Y ya estaba Muy seca Pero pretendo En un futuro Comprarla Cuando necesite Más máscara de pestañas Pero para este video Voy a aplicar otra Así que voy a hacer eso Rápidamente Y lo último Que nos va a faltar Por probar Van a ser Los productos de labios Listo Entonces ahora Solo nos faltan labios Y tengo tres opciones Vamos a estar probando Tres fórmulas Que compré Compré un labial Labial en barra Y dos glosses Pero son totalmente distintos Este se ve bastante Como tradicional Pero este viene En este packaging Es chiquitito Y lo encontré Tan tierno Y el color Me gustó mucho Así que Primero voy a probar El labial en barra Este es el Mad Coles Es vegano Y es en el color Medium nude Tiene un valor De 2,490 Y lamentablemente Cuando llegué a mi casa Y lo verí Venía totalmente dañado Se salió completamente Del tubito También estaba dañado En la puntita Como que alguien Lo intentó girar No estaba abierto Estaba completamente sellado Pero de alguna forma Se giró Y chocó con la parte Con la tapa Entonces Está medio dañado Pero igual sirve Y al estar sellado No me dio miedo Ocuparlo en los labios Porque tenía el plástico Y todo Solo que ya lo saqué Antes de partir el video Pero es un color muy lindo Medio mauve Como un rosadito Y estos son los típicos colores Que me tienen obsesionada En este momento Así que este es el swatch Para que lo vean Completamente mate Y tiene un olor Muy rico Que me hace acordar Específicamente A unos paracetamol Que me daban Cuando era chica Como cuando me dolía la cabeza O algo así Que se disolvían Como no eran como una pastilla Sino que se disolvían Se disolvían en tu boca Y eran rosados Y eran unos paracetamol rosados Así Que eran para niños Tienen ese mismo olor Entonces me hacen Recordar mucho Cuando era chica Pero no sé Da todo muy random Pero probémoslo En los labios Para ver la consistencia Porque al ser mate Quiero ver si es que es muy reseco Si es que cuesta deslizarlo O algo así Y en la mano Se sentía cremoso Se siente súper cremoso A pesar de que es 100% mate El olor es exactamente A esos dos paracetamol El color es muy lindo Es un color que ocuparía bastante Y es más un nude En verdad pensaba Que iba a ser más parecido Al color que tiene El componente afuera Un poquito más frío Pero igual es cálido En verdad No queda tan mal con los ojos Pero creo que voy a terminar Con un gloss Creo que va a ir mejor Con este look Por eso probé primero El labial Pero se siente cómodo No se siente reseco Se siente incluso Parecida a la fórmula Como a los de NYX A los Matte Suede Se siente la fórmula Muy muy parecida Como esa fórmula media Como velvet Súper bien Así que ahora Ahora probemos Uno de los brillos Este es el Pat First Glitter Labial líquido Con glitter Efecto gloss Y es prácticamente Un labial transfusivo Con mucho glitter Rosado O creo que tiene Destellos como de Muchos colores Voy a hacer un swatch También para que lo puedan ver Si básicamente Tiene glitter Como de todos los colores Pero sobre todo Rosado Espero que lo puedan ver Ahí Me encantan los brillos así Así que creo que igual Lo voy a ocupar bastante Veamos como se sienten Los labios Si siente pegote o no Uy esto huele también Al café de Starbucks Toffee nut Se siente cero pegote Incluso se siente como más Como si fuera Un bálsamo labial Y no se siente el glitter Muy tradicional Como el típico Labial Translucio Con glitter Nada del otro mundo Pero me gusta bastante Este creo Este creo que tiene el precio También Este costaba 2.990 Bien bonito Como No pegote Así que si te molestan Los labiales Pegotes Este te podría gustar Porque cero pegote Se siente más como serum Porque no se siente Tampoco acentoso Se siente súper bien En los labios Así que vamos por El último gloss Este es el último gloss Y de verdad Lo encontré tan tierno No sé por qué Incluso al principio Pensaba que era Un esmalte de uñas Pero después leí bien Y salía Gloss Obsessed Así que Entendí que era Un brillo de labios Sale que es un brillo Labial hidratante Efecto ultra glossy Este no tiene nombre Tal vez salía en el paquete Porque venía en una cajita Pero lamentablemente No tiene nombre Pues no tiene nombre Aquí en el tuito Pero recuerdo Que tenía el mismo valor Que este gloss Era 2.090 3.000 pesos Así que voy a también Hacer un swatch Este al parecer Tiene más pigmento base Porque es como más bronzy Un color más bronce Pero también con muchos Destellos de glitter Tal vez no era necesario Comprar dos glosses Pero ambos me gustaron mucho Y bueno No se nota mucho El pigmento base Realmente Se ve básicamente Como un típico Gloss translúcido Con glitter Así que Puede que se ve Igual que el Otro que puse En los labios Pero igual probémoslo Este es un poquito Más cálido Igual en los labios Según yo Se nota un poco más El pigmento base Y los brillos No son tan tan fríos Y este también Tiene el olor A Toffee Nut Este al hacer así Si puedo sentir Las partículas De brillo Pero tampoco Son tan gruesas Pero se sienten más Que en el otro gloss Que probamos Pero este tampoco Es pegote También se siente Como más serum Este color Creo que viene más Con el look de ojos Porque es un poquito Más cálido O por lo menos Tal vez en los labios Seguen igual al otro Pero en mi mente Este es más cálido Porque en el tubito Se ve más cálido Así que dejemos este Para el look final Así que este sería El look finalizado Me gustó mucho Como quedó Siento que en verdad Todo moda Ha evolucionado Con su maquillaje De todas formas Y me puedo dar cuenta Definitivamente Con las sombras de ojos Bueno ya lo dije Pero la calidad Ha mejorado muchísimo El packaging También Creo que es una paleta buena Una buena alternativa Con colores usables Me imagino más looks Que puedo hacer con ella Me falta probar Los rosaditos De la paleta Así que díganme Si quieren que haga Otro video con ella La puedo incluir En algún video De maquillaje económico O puedo hacer un ITTV O un Reel Con esta paletita Si les interesa En cuanto a los labiales También encuentro Que está mucho mejor El labial que probé En el primer video Que hice Me acuerdo era como Con glitter Y era un color horrible Así que estoy feliz De que este labial Hubiera funcionado Mucho mejor Lo único malo Es que vino Un poco deteriorado Pero eso no importa Igual por el precio Tampoco es tan terrible Pero la fórmula Me gustó bastante Y sí lo voy a probar Y el color y todo Es de mi gusto Así que en cuanto A los labiales Me tienen muy contenta Y el spray también Porque siento que dejó Una luminosidad Súper linda En el rostro Creo que El maquillaje de rostro En general Quedó muy muy bonito La BB Cream Slat base Es muy buena Y por eso La sigo recomendando Al igual que El primer Estos dos productos Más la máscara de pestaña Que sería el tercero Que recomiendo Del primer video Que hice Con productos de toda moda Son los que Continúan en mi colección Todos los otros productos Que probé en ese video Se han ido en mi colección Por alguna razón u otra Ya sea porque No me gustaba la fórmula Porque no me convencía El color Porque no lo estaba ocupando Etcétera Etcétera Pero Estos dos más La máscara de pestaña Son los que sigo recomendando Creo que valen la pena Por el precio La fórmula Todos funcionan Muy muy bien Así que espero Que les haya gustado El video Que les haya servido Como recomendación Si es que estaban Si es que estaban curiosos De saber Cómo funcionaban Estos nuevos productos De toda moda Porque de verdad Que cada vez que yo Entro a toda moda A comprarme accesorios Que es mi lugar favorito Para comprarme aros Collares Anillos Cada vez que veía El maquillaje nuevo Decía Tengo que hacer un segundo video Probando más maquillaje De toda moda Porque Me quedé con las ganas De probar más cosas Así que Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle un like A este video Se los agradecería mucho Me ayudan muchísimo Si ponen like Y si es que comentan Comenten abajo Si es que están tentados O tentadas Con comprar alguno De estos productos Si es que han probado Alguno De la marca Que yo Aún no he probado Vi muchos iluminadores Pero no me convenció Ninguno Porque Los colores que vi Ninguno era como Para mi tono de piel Habían muchos muy oscuros O muy 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 claros Y las texturas que había No eran de mi gusto Así que Por eso decidí Saltarme los iluminadores Por esta vez Y tal vez En un próximo video En un tercer capítulo De maquillaje De toda moda Los pruebe No lo sé Díganme si les interesaría Seguir viendo Más maquillaje De toda moda En un futuro No olviden suscribirse Al canal Para no perderse Mis futuros videos Se vienen muchos Muy entretenidos Probando más maquillaje nuevo Que también va a ser económico Y de una tienda nueva Va a ser maquillaje Muy random De una tienda Que no es conocida Por maquillaje Pero que empezó A traer maquillaje Así que Atentos y atentas Porque se viene también En unos días más O semanas más No estoy segura todavía Pero eso Los quiero mucho Espero que estén súper bien Disfrutando De sus días De verano Y eso Les dejo un beso gigante Que estén muy bien Y nos vemos Para la próxima ¡Chao!